A la montaña me voy A la montaña me voy, quiero estar con esa estrella Y con la aurora volver sintiéndome el dueño de ella Y con la aurora volver sintiéndome el dueño de ella Hasta la sed y la baja, muy despacito el lucero Y se entreverán los duendes y en los antiguos copleros Y se entreverán los duendes y en los antiguos copleros He de cantar hasta que la voz sienta que la llama el corazón Y he de soltar en un grito esta dolida nostalgia Para decirte que siempre te cantaré catamarca Quiero mirarla a la luna Cuando lo ves a la encasti Quiero mirarla a la luna Cuando lo ves a la encasti Y en el espejo del valleto dejan de acariciarse Y en el espejo del valleto dejan de acariciarse Y en el espejo del valleto 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 de acariciarse CC por Antarctica Films Argentina